Positivo Estamos celebrando Que se fue lo malo Y lo bueno está llegando Todas las botellas Y todos los colores Las naves del año Las los multicolores Yo siempre decía Mientras tiempos mejore Ahora estamos sonando En todos los sectores Chile y Colombia Las baños arriba Por todo lo malo vacilo por la vida No me importa Lo que de mi se diga Subele a la music Que la paranda siga Ando positiva como hippie Siempre en alta, baby, modo happy Viajando de avión en avión, dinero a montar Si llego a la disco siente la presión El que no me suma me resta En Chile me dicen la ficha En España yo soy la hostia Directamente de Colombia A muchos les duele que voy pa' arriba Yo siempre le pido a Dios Que los bendiga Que los judas se vayan Los reales sigan A mi lado ganando mona Y sin envidia Positivo, la vida es una Siempre pensando en éxito y fortuna Es una chimba Estamos celebrando Que se fue lo malo Y lo bueno está llegando Todas las botellas Y todos los colores Las naves del año Las locas y colores Yo siempre decido Mientras tiempos mejores Ahora estamos sonando En todos los sectores Chile y Colombia Las manos arriba Por todo lo malo Vacilo por la vida No me importa lo que de mi se diga Subele a la music Que la parranda siga ... Si me han suetido que... Si me hact Çaktra! El remix ¡Gracias!